En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el VIH, el representante principal de la Gerencia Regional de Salud, Luis Tearteaga, dio algunos alcances sobre la temprana promiscuidad en adolescentes en nuestra región. Nuestros infectólogos indican que ahora ya esto comienza a temprana edad, a los 13, 14 años. Es una tarea que tenemos pendiente justamente a raíz de estas observaciones que tenemos con la Gerencia Regional de Educación para alertar a los alumnos, concientizarlos de los problemas a los que se exponen con las conductas que ellos adoptan y ver cómo podemos detener este problema, este avance en los adolescentes. Los nuevos casos que tenemos son de 160, en la población juvenil aproximadamente un 15, 20% está reportado. Asimismo, exhortó a los colegios a mantener un programa de educación sexual que permita al alumnado conocer los riesgos y precauciones de mantener relaciones sexuales sin protección.